Las convocatorias son una grandísima oportunidad para tener en nuestro currículum elementos que luego podamos presumir y que nos facilitan mucho nuestra colocación laboral. Les agradecemos mucho que hayan hecho este esfuerzo para vivir este homenaje en la Facultad de Artes Visuales que es de todos nosotros y de todos ustedes y ver directamente el resultado del trabajo de Luz María y de lo que hace la Facultad. Este camión de Luz María va a estar en ruta durante dos meses, del 15 de abril al 15 de junio. Entonces para nosotros y para el equipo es una gran satisfacción que haber recibido alrededor aquí de la Facultad de Artes Visuales alrededor de 40 diseños. La Universidad Autónoma de Nuevo León por medio de su Facultad de Artes Visuales otorga a Luz María Castillo de León la presente constancia. Por la presentación del diseño ganador, genera tu futuro en el concurso de camiones con ciencia. Tenemos el entrega oficial del camión a escala de tu diseño ganador. Festa de Artes Visuales La Universidad Autónoma de Nuevo León Pol과 temas de la Facultad de Artes Visuales estuvi務 en la Estrela derecha. La Universidad Autónoma de Nuevo León ¡Gracias!